Aquí son algunos productos muy famosos en Nivea. Podemos tener una parte externa, podemos tener una cocina, un living room de forma funcional y de calidad con deseo. Y aquí entramos en la área de storage de la recasa. La idea es que pueden tocar, que pueden experimentar el producto, pero con estas condiciones de seguridad que vamos a proporcionar al cliente. Vamos a tener las condiciones necesarias para el COVID, como la usan además de 100 minutos de tiempo, los jeres. Ya no se sienten en casa, pero ven y dicen, ah, eso es lo que necesitan, con las funciones que tenemos y beneficiosos. Yo soy Natalia Díaz, soy el Country Food Manager para México. Los invitamos, visiten nuestro nuevo restaurante sueco aquí en Ikea, Puebla. Les recomendaría que prueben nuestras famosas albóndigas suecas de carne. Vienen acompañadas con brócoli, puré de papa, un gravy y nuestra famosa mermelada de lingonberry. Pueden encontrar las famosas enchiladas en salsa verde y roja, así como en el desayuno de los chilaquiles. Lo primero que tenemos que hacer al llegar a nuestro restaurante, agarramos una charola, tomamos nuestro vaso, los cubiertos, circulamos por la línea. Primero vamos a encontrar la variedad de postres que tenemos para ustedes, tomamos la bebida de nuestra elección y de ahí continuamos para pedir nuestro platillo fuerte. Terminamos agregando algunos adicionales, ya sea nuestro delicioso pan de ajo, unas papas a la francesa y terminamos el circuito ingresando a Cajas. Tenemos una increíble vista para poderse relajar, disfrutar un día en familia, pasar un día colaborando con amigos, tomando un café. Es un espacio muy agradable con muchísima iluminación que nos invita a disfrutar nuestros alimentos fecos. Los esperamos en nuestro restaurante sueco en Ikea, Puebla y como decimos en sueco, Smaklik Malti, que significa disfruta tu comida.